¿Qué tal? En este vídeo te voy a explicar cómo puedes impulsar las ventas de tu negocio, sea cual sea, cómo poder impulsarla gracias a crear, crecer y escalar tu marca personal en redes sociales. Si no me conoces, mi nombre es Mario Peláez, tengo 28 años, llevo 5 años emprendiendo y en el último año he podido crecer mis redes sociales en todo su conjunto a más de 70.000 personas desde cero. Y lo más importante, no es solo que he podido crecer a 70.000 personas, sino que he podido convertir esa atención en dinero. El año pasado, 2023, pude cerrar en beneficio 1.009.000 euros con mi marca personal y mi área de conocimiento y sabiduría y en este vídeo te voy a explicar cómo tú puedes hacerlo. Entonces vamos a empezar en qué es y qué no es una marca personal porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que una marca personal son seguidores, ser famoso... Confundimos tener una marca personal con alguien que es muy conocido o con alguien que tiene muchos seguidores o lo que sea y al final una marca personal es algo que todo el mundo tiene. Tú tienes tu marca personal, yo tengo la mía y la tenemos desde que nacemos. Y es algo que a día de hoy en redes sociales y desde hace tiempo, una transición muy grande que ha habido sobre todo también si eres una empresa, es esa marca corporativa que la gente siempre está muy a la orden del día en empresas gigantes, pero quizás empresas como la tuya o como la mía o tu marca personal de persona física como la tuya o como la mía, que son más de a pie, más de ciudadano promedio, no vamos a una marca corporativa ultra gigante, ahí es donde la marca personal predomina. Empresas, grandes profesionales de distintos sectores lo están petando en su industria simplemente por no solo tener presencia en redes sociales, sino saber cómo enfocar esa presencia hacia un público que se convierta potencialmente en unas ganancias brutales y que además sea un público que potencialmente es el que mayor beneficio puede sacar de tu conocimiento o área de sabiduría. Entonces, ¿qué oportunidades he visto yo que a mí me ha brindado mi marca personal en los últimos años y que a ti te puede brindar la tuya? Puede ser un coach online, puede ser una agencia, puede ser una empresa física, mi padre tiene una empresa de aislamiento térmico o acústico, sería completamente válido para su empresa al igual que si eres coach online fitness o eres cocinero o eres lo que sea, incluso si eres panadero, carpintero o lo que sea, tú puedes multiplicar por completo tus ingresos a través de tu marca personal. Entonces, ¿oportunidades que yo he visto? La primera es a nivel económico, quizás es la más juguetona, ¿no? La más jugosa por la que quizás estás viendo este vídeo y es porque a nivel económico, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y ya me voy a ir adentrando. En cuando yo era comercial, yo en 2017 a 2019 fui comercial de coches, vendí en Citroën y vendí en Toyota. Yo tenía mi perfil en LinkedIn, aparte, bueno, tenía mi Instagram y demás. Yo LinkedIn ahora mismo apenas utilizo. LinkedIn, que es esta red social que es full de, pues eso, que es encontrar empleo, que si empresa, empleado, tal, conectar con profesionales. Es una red social de profesionales, ¿no? Pues a mí se me ocurrió que cada venta que yo hacía con un coche me iba a hacer una foto con el cliente. Ok, aquí el coche, el cliente y yo, check, fotón y me la subí a LinkedIn. Cuando fui subiendo LinkedIn, a mí se me abrieron diferentes puertas. Aparte, también utilizaba Instagram. A nivel de LinkedIn, empecé a recibir ofertas. Empecé a recibir ofertas de jefes de venta, gerentes. Yo empecé a agregar a todos los jefes de venta y gerentes de toda Andalucía, que es el sur de España, que es donde yo vivía entonces, ahora vivo en Portugal. Empecé a agregar a todos los jefes de venta, todos los gerentes. Y claro, como yo iba posteando fotos, otro Toyota, otro cliente contento, aquí una foto con mi cliente y tal, y siempre sonriendo y demás, quizá yo no era el que más coches vendía del mundo. Se me daba bien, pero parecía o había una percepción de muchas ventas. ¿Por qué? Porque yo cada día posteaba las entregas de mis coches que yo iba vendiendo. Quizá otro vendedor podía vender más, pero no tenía ningún tipo de presencia. Entonces, esto me abrió distintas posibilidades. La primera fueron ofertas, para yo poder ir a otro concesionario o lo que sea, ganar más dinero o tener un mejor puesto de trabajo. Otras puertas que se me abrieron fueron puertas de cara a personas que me veían en Instagram, jóvenes, que querían comprarse un coche y como me seguían en redes, veían mi día a día, veían mis valores, veían cómo yo me tomaba mi trabajo, todo lo que me importaba, los coches y todo lo que estaba enseñando. Me decían que querían un coche y yo podía tener la oportunidad de vender, como empleado, más coches, precisamente porque personas de otras ciudades que a nivel geográfico quedan lejos de mi ciudad, donde en otra ciudad tienen el mismo concesionario con los mismos coches, querían comprarme a mí porque conectaban con quien yo era, con mis valores, con mis cosas. Entonces decían, hostia, yo al Mario le tengo que comprar un Toyota. Entonces, te puedes abrir la oportunidad a este. Y otra oportunidad que se me abrió fue otros vendedores. Otros vendedores querían saber cómo yo estaba vendiendo tanto. Vendía bastante, pero no tanto como parecía. Simplemente lo parecía porque yo no paraba de postear, estaba muy activo como empleado. Entonces decían, guau, este tío está muy activo. Y evidentemente se comparaban conmigo y decían, uff, yo eso no lo hago, él sí lo hace. Entonces, fíjate cómo a nivel monetario, hasta siendo empleado, pude abrir tres vertientes nuevas. Yo podía haber vendido a estos vendedores una formación, un coaching de cómo escalar sus ventas o crecer sus redes sociales como empleado. Vender más coches o conseguir un mejor puesto de trabajo por otros concesionarios que podían querer mi servicio. Fíjate cómo lo podías hacer como empleado como yo lo hacía. Luego, a nivel como profesional, por ejemplo, si tú eres un entrenador que te hagas entrenamiento presencial, o por ejemplo, recientemente puse el ejemplo del chef, yo tengo un chef en casa que se llama Jorge y yo le preguntaba a Jorge, Jorge tiene una gran marca personal también, yo le conocí por Instagram y le llamé para que viniera a casa a hacernos la comida y seguir los macros y yo poder desentenderme de comprar comida, etcétera, etcétera. Pues Jorge, por ejemplo, yo hablando con él que tiene unos ingresos por encima de la media pero no llegan a donde podía llegar con su marca personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene presencia en redes, pero es una presencia de fotos, de vídeos, de tal, pero no es una presencia donde esté más el uno a uno, donde él participe en su contenido, donde entre su personalidad en juego, ¿no? Entonces, eso lo podíamos, ya lo podré plantear en otro vídeo, si queréis me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Qué planteamiento hice con Jorge que podía llegar a escalar a más de 40.000 euros al mes simplemente cambiando lo que vais a ver en el punto 3? Y otra oportunidad súper importante, incluso más que el dinero, es el network, son las relaciones. He podido conocer grandes personas, grandes profesionales, se me han abierto grandes oportunidades, entre otras tengo coches de lujo desde hace un montón de tiempo a raíz de un contacto que tiene una empresa de coches de lujo que podía ser mi proveedor de renting. Por tanto, vivo con ese network, vivo experiencia. Me puse carillas en los dientes y cuando lo dije, muchísimos dentistas me abrieron al mensaje privado que fuera a Madrid o tal y que ellos me lo hacían. Pude abrir un network, una oportunidad, llegar a mucha más gente, sentirte mucho más realizado y evidentemente cuando tú puedes dar un servicio a este nivel geográfico, lo estás dando y genera X dinero, si tú aprendes a cómo dar, quizá no el mismo servicio si es muy manual, pero cómo puedes dar un servicio a nivel global, tú vas a multiplicar tu ingreso. Y la única manera de hacer eso es utilizando internet. Y la única manera de hacer eso de manera efectiva, sin tener que pelearte con la competencia por precio, es con marca personal. Porque cuando introduces marca personal, ahí estás metiendo, no solo estás metiendo todas tus cualidades, sino estás metiendo la diferenciación de tu personalidad, que es lo que la gente te va a comprar, porque las personas compran a personas. Sabiendo bien esto, ¿cómo puedes multiplicar? Dentro de voy a darte unos pasos sencillos. Puedes encontrar en nofallesatupalabra.com, aquí en el link de la descripción, es mi consultora de crecimiento de marcas personales, puedes encontrar ahí. Yo todo lo doy gratis, el objetivo es que vayas de 0 a 3.000 al mes completamente gratis y una vez que lo consigas, vengas a nofallesatupalabra.com y puedas postular a que te acompañemos en ese escalado a 30.000 o 100.000 euros al mes con tu marca personal. Hasta entonces, puedes entrar en nofallesatupalabra.com y tienes una serie de clases de más de una hora completamente gratis, entrando en mucho más detalle en cada uno de estos puntos. Yendo al punto número 3, el QQC, que lo aprendí de uno de los mentores que más me estoy inspirando últimamente, se llama Jesús Orozco, es dueño de una consultora de tiendas online. QQC, se resume a algo que yo ya explicaba, pero me gusta mucho ese concepto de QQC, es el quién, el qué y el cómo. Viene siendo a quién me dirijo, voy a utilizar el azul, viene siendo a quién me dirijo, qué le estoy dando, qué le ofrezco y cómo se lo entrego. Estos son los únicos tres puntos que tienes que establecer con tu área de conocimiento, sabiduría, expertise, para crecer tu marca personal. Por ponerte el ejemplo de mi caso concreto, ya estás viendo que ayudo a personas a escalar su marca personal, yo tengo definido quién es mi público objetivo, sé a quién me dirijo. Saber a quién te dirige, te permite que cuando crees un vídeo como este, yo estoy viendo ahora una cámara, pero puedo imaginarme a un avatar, a una persona. Esa persona es una persona que tiene estas cualidades. Yo al haber crecido mi marca personal a más de un millón de euros al año, más de 100, bueno, más de millón y medio casi, 120.000 euros al mes, esto me ha permitido tener dos perfiles de quien. Yo te recomiendo que tengas uno. Pero un perfil mío, generalmente son personas que son empleadas, personas que son empleadas o autónomas, que tienen una pasión o área de sabiduría, que quieren construir una vida extraordinaria y crecer, y tienen propósito, tienen deseos, tienen tal, están generando entre 1.000 o 3.000 al mes con su empleo y quieren construir eso, pues una vida extraordinaria. Y yo les traigo el qué, es construye tu marca personal en redes sociales alrededor de tu pasión o conocimiento. El otro son empresarios que ya han facturado prácticamente millones de euros y quieren tener más presencia o quieren crear unas nuevas vías de ingreso, ya sea escalar su negocio o crear nuevas vías de ingreso a través de su marca personal. Como veréis, unos están yendo de 0 a 3.000 y otros son que buscan generar ya mucho más porque tienen ya una posición mucho más avanzada. A nivel del qué, ahí es donde propones crear una marca personal en redes sociales. Y con el qué, lo que tienes que construir es una oferta irresistible. Para construir una oferta irresistible, tienes que saber bien a quién te dirige. Esto lo aprendí de Alex Normozi. Estos dos conceptos son brutales. Es un concepto muy general de negocios, pero es muy brutal como él lo plantea. Son los cuatro puntos que debe tener. Apunta esto porque son cuatro puntos que debe tener el mercado al que te dirige. Si quieres ganar mucho dinero. Generalmente la gente de MSGIS quiere ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, tiene que tener cuatro puntos para que esto se cumpla. El primero, que haya un dolor intenso. Volviendo al ejemplo de antes, una persona, porque soy yo en el pasado cuando era empleado, que es empleado, que generan 3.000 y 3.000 euros al mes y sabe que ha venido al mundo para algo más, quiere crear un impacto, quiere tener algo propio, tiene cualidades, destrezas, habilidades, sabe todo lo que tiene. Es una persona con un dolor intenso si está atrapada en un empleo con un sueldo fijo o con comisiones, pero con un horario y no tiene libertad. Es un dolor muy intenso porque yo lo he vivido. El siguiente punto es el poder adquisitivo. Es decir, tienes que apuntar a un mercado que tenga poder adquisitivo. Tengo un cliente, Pablo, en el programa de escalado. Pablo ha construido, bueno, tiene una carrera profesional brutal, tiene hasta un campo de fútbol en su casa, algo que me sorprende una barbaridad. Y Pablo es argentino, vino a España, construyó una carrera profesional brutal. Y uno de los puntos fuertes que tenía es que podía ayudar a personas a venir de Argentina a España. Pero claro, en Argentina, por la diferencia del valor de la moneda, el poder adquisitivo para poder pagar el servicio de Pablo, aquí es donde le fallaba el mercado. Si te falla esto, no te van a poder pagar, por mucho dolor que haya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a un mercado con poder adquisitivo. ¿Qué le plantea Pablo? Pablo, vámonos a por empresarios, vámonos a por altos cargos de empresas, personas que son más ambiciosas, ya han corrido riesgo, quieren ir a por más, quieren ir a Europa, tal. Entonces, vamos a pivotar el mercado al que nos dirigimos ofreciendo lo mismo. Creo que ahí estamos ofreciendo lo mismo. El siguiente punto es que sea un mercado en crecimiento. Y lo siguiente es que sea fácil targetear. Que esto quiere decir que se les pueda apuntar. Porque si tú vas a por abuelas de 85 años, que es un mercado en decrecimiento, ¿no? Porque se van muriendo, pero poco a poco la gente va cumpliendo 85 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es fácil targetear. Hostia, mi abuela en Facebook no está, ni en Instagram, ni me voy a poner a hacer ads en periódico. Entonces, si tú te diriges a un mercado con estas cuatro cualidades, tienes un mercado de alto valor. Tienes un mercado donde con tu marca personal vas a poder generar muchísimo dinero. Está todo en sintonía. ¿Qué tiene que estar en sintonía? El Q, Q, C. ¿Quién, qué y cómo? ¿Qué es el qué? Lo que ofrezco. La oferta. La oferta, esto es la fórmula del valor. Para saber si algo tiene valor, es la fórmula del valor de Alex Ormozzi, que es brutal. Y aquí le hago una modificación, que además también le escuché a Jesús Orozco. Me gusta dar créditos, porque a mí me gusta que me los den. Una modificación en el denominador, la fórmula del valor. Para saber cuánto valor tiene algo, tienes que tener aquí el resultado soñado. O un logro importante. Porque el resultado soñado puede ser ser millonario, para la persona que está en esta situación que he comentado antes. Pero la verdad que un logro importante, ¿cuál es? Vivir de tu marca personal. Entonces, en vez de apuntar al típico logro, que la gente ni siquiera da, vamos a un logro importante para esa persona. Que puede ser, oye, vive de tu marca personal generando 3.000 euros al mes. Esto literalmente es mi promesa de valor. Entonces, esto lo multiplica. La percepción de logro. Es decir, ¿cómo de capaz se ve la persona de lograr lo que le estás proponiendo? ¿Sabes? Porque es súper importante. Partido un tiempo razonable, por mismo esfuerzo que ya está haciendo. Estas modificaciones a la fórmula, insisto que no me las he inventado. Las escuché y me parecen brutales. Entonces, ¿es un logro importante? Ok, ir a 3.000 euros al mes con tu marca personal. Por la percepción de logro, ¿cómo puedo hacer que la persona se vea más capaz de lograr? Entendiendo todos los problemas que se va a encontrar la persona a la hora de desarrollar esto. Si la persona dice, ok, me parece brutal, pero ¿cuál es mi siguiente problema que me encuentro? Me encuentro que, ay, me da miedo la cámara. Ay, no sé qué contenido crear. Ay, no sé cómo verle el valor a esto. Ay, no tengo tiempo de atender mis responsabilidades y crear contenido. Ay, si tú le vas con tu servicio, con lo que le vas a ofrecer, le vas cubriendo todas esas objeciones, la percepción de logro se dispara. Me veo más capaz porque todo lo que creo que me hace incapaz está resuelto en lo que me está ofreciendo esta persona. Otra manera de aumentar la percepción de logro es bajar la promesa. Hay muchos programas de 0 a 20.000 al mes, de 0 a 10.000 a gente que está generando 500 euros al mes. Su percepción de logro es baja. Pero 3.000, joder, yo creo que es un logro importante. Cualquiera se puede, un buen mes en un negocio, en un empleo con comisiones, generas 3.000 euros. Un tiempo razonable. Esto no es el mínimo tiempo. En 15 días, un tiempo razonable. 6 meses. Por el mismo esfuerzo que ya estás haciendo en tu trabajo para aguantar tu vida, que te aseguro que te va a costar menos esfuerzo que aguantar eso, ya tienes ahí el valor. Construye en base a tu área de sabiduría o conocimiento una oferta basada en un logro importante para ese mercado que tiene esas 4 cualidades, donde la percepción de logro es alta, donde el tiempo razonable es razonable, no es el mínimo, es razonable, es creíble y el esfuerzo es el mismo que está poniendo, che, lo tienes hecho, no te tienes que pelear con nadie. Te vas a comer a la competencia y te vas a comer todo porque con eso directamente nadie tiene que vender la oferta porque la oferta de por sí ya se vende sola, porque la persona se ve identificada en la solución que propone y se siente que es el perfil ideal y el cómo no deja de ser cómo vas a cumplirlo. Va a ser online, va a ser físico, el mundo online te abre muchas oportunidades, en nuestro caso pues tenemos la metodología grabada, las sesiones, los consultores de acompañamiento, el tal, lo tenemos todo así. Entonces tenemos todo un QQC muy bien planteado. Insisto que puedes indagar en todo esto más entrando en nofaisatupalabra.com ahí en la descripción, en las sesiones indago muchísimo más en cada uno de estos puntos. Espero que me esté siguiendo hasta este punto. Sé lo que es la marca personal, sé las oportunidades que me brinda, preparo un QQC efectivo, preparo un quién, un cómo y un qué y ahora es como ok, ya tenemos el núcleo, ya tenemos los fundamentos, de ahí a donde pasamos, estos son los fundamentos. A partir de aquí tenemos como la artillería, ahora hay que salir, ahora hay que salir a por ello. ¿A por quién? A por los que hemos definido. ¿Cómo vamos a llegar a esa gente de manera diferencial? Con contenido. ¿Contenido en qué plataforma? Contenido en YouTube, contenido en Instagram, contenido en TikTok. Contenido en YouTube, Instagram y TikTok. Contenido orgánico, cosa que le falta a todo el mundo, la gente hace mucho marketing, muchos ads, mucho tal y nadie les conoce. Por tanto, los precios de los anuncios son muy caros porque les cuesta convertir, tienen que pasarte por un funnel de no sé cuántos días y tal. Yo tengo más de 1.100 piezas de contenido creadas en YouTube, más de 700 en Instagram, más de otras 1.000 probablemente en TikTok. He hecho contenido orgánico y a día de hoy que estoy grabando esto nunca he hecho contenido de pago, jamás en la vida. Genero 120.000 al mes con mi marca personal, más de un millón y medio prácticamente al año. Entonces, sé de lo que estoy hablando. En contenido, para ti YouTube es lo más importante. El contenido que vamos a crear es contenido que resuelve los problemas. O sea, yo invito a que deis todo gratis, tal y como te estoy haciendo yo aquí. Da todo gratis, regala los secretos y vende la implementación. Tu servicio tiene que ser la implementación. Que puedan aplicarlo con acompañamiento o si tú eres una agencia pues se lo aplica. Pero estamos en un mundo donde todo es gratis y simplemente dalo todo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo das todo creas un activo y ese activo lo pongo en YouTube va a trabajar por ti. Yo tengo 1.100 vídeos de valor en mi canal de YouTube. Puedes pulsar aquí abajo después en mi nombre después de este vídeo. En YouTube la gente viene a mi Instagram y viene directamente a pedirme pagarme entre lo que hasta ahora han sido 1.000 a 6.000 euros sin llamada de venta, sin setter, sin embudo, sin tal. ¿Por qué? Porque llevan meses consumiendo mi contenido orgánico, les ha dado resultado, han crecido, han mejorado en el área que están buscando mejorar y ya me han validado como la solución a lo que buscas. Ya no tengo competencia, me da igual que ofrezcan lo mismo que yo. Por eso, YouTube es un activo. Vas a ver que cada vez más empresas y profesionales están en YouTube. Tienes que crear YouTube con los problemas, tocando los puntos de problema, los puntos de dolor y los puntos de deseo de las personas. Y dale paso a paso y dale cómo solucionarlo y dale cómo quitarse el problema que tiene. Dáselo todo, dáselo todo. Te van a venir a pagarte, te van a venir a pagarte, van a sentir que necesitan más, que necesitan que quieren más, que quieren un acompañamiento, que quieren una guía, que quieren poder hacer preguntas. Entonces, YouTube lo vamos a utilizar como un activo de largo formato. Te recomiendo hacer vídeos entre 8 y 12 minutos y que siempre lo utilices para, en todos los vídeos, digas tu Instagram, tu web o lo que sea. Dejes un call to action, lo que se llama una llamada a la acción. Yo siempre le he dicho que si quieres que te ayude a convertirte en la mejor versión de ti mismo a través de tus hábitos, mindset, disciplina y crear, crecer y escalar tu negocio de marca personal, ven a mi Instagram y mándame la palabra ahora. ¿Qué pasa? Que cuando yo me levanto, mis vídeos tienen miles de views. Entre todos, se han sumado miles de views y son miles de personas escuchándome miles de veces decir que vengan a mi Instagram y tal, después de darle horas, horas y horas de valor gratuito. Entonces ahí es donde vienen a mi Instagram. Y en mi Instagram van a encontrarme que yo estoy aquí daily. Yo estoy aquí diariamente. En Stories estoy publicando mi día a día. En Reels, que son vídeos de corto formato, estamos publicando recortes de piezas de largo formato. Que sí, que esto puede que no sea lo más efectivo. Muy bien, si no tienes tiempo, te recomiendo que cojas el largo formato de YouTube, lo partas en Reels relevantes de un minuto y lo subes a Reels y a TikTok. Aquí también los va subiendo. En YouTube tienen los shorts también para subir. Y aquí es donde conectas con las personas. Aquí es donde hacen los call to action para cerrar venta. Aquí entablas conversaciones. Aquí pasas a las personas a tu proceso de venta. O les respondes dudas. O les das valor. O respondes preguntas y respuestas. O haces cuestionario. O pones quiz. Das valor, valor, valor con lo que sabes. Valor, valor, valor con lo que sabes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás alimentando un monstruo brutal del contenido orgánico. TikTok, ya lo he dicho. Reels y shorts, para acá. Esto depende mucho de tu área de sabiduría. No puedo indagar. Estoy hablando a niveles generales. Quiero terminar con esto ya. Y es que, a nivel de marketing, es coger ahora con dinero, con ads, con funnels, ads y demás, y lo llevo más allá de lo que el contenido orgánico da. Pero ese marketing puedes hacer que sea lo más barato posible, primero llevando el marketing a un contenido gratuito que va a dar valor a la gente, que luego van a venir a tu Instagram a comprarte directamente porque el marketing, en vez de ir a vender, ha ido a un contenido que les va a resolver problemas y luego van a querer venir a por más. O directamente un marketing donde tienes ads, con un funnel, sabes, un embudito, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando la gente ya te ve en contenido gratuito, cuando te ve en el marketing, te reconoce, sabes quién eres, o a lo mejor te has visto en el ad, quieres saber más de ti, se va tu contenido y se ve todo esto. Pero generalmente abunda muchísimo contenido de pago si nadie tiene contenido gratuito. Entonces el problema está en que nadie te conoce y como nadie te conoce nadie se fía de ti y como nadie se fía de ti, está viendo anuncios de ti y de 25 más vendiendo lo mismo que tú vendes. Entonces la diferencia es a quien más pasta pongan anuncio y el que mejor funnel tenga, mejor la mete. Pero si tú tienes contenido los barres a todo. Insisto, un millón nueve mil euros en 2023 con cero gasto, sin ni un empleado, sin ni un solo empleado, un millón nueve mil euros con contenido gratuito. Ahora puedo meter marketing para escalar, que sí, aquí ya hace falta meter más sistemas, más equipos, sobre todo para lo más importante, que es el área de customer service, no, customer service, no, success, me he equivocado, es departamento de éxito del cliente, es súper importante, este es el problema por el que mucha gente no escala, pero ahí no voy a entrar hoy. Luego, evidentemente, si tú con el contenido puedes cerrar ventas por DM como yo lo he hecho personalmente durante un año y pico, pero oye, tienes que saber vender, tienes que saber llevar a una persona de un punto A a un punto B en una llamada de venta para que veas, ya no es para que la persona valide que te necesita, es para que de manera ética tú veas si esa persona hace match, como en el Tinder, hace match con el caso de éxito típico de tu servicio. Si tú eres una empresa y das un servicio a viviendas, esa vivienda hace match con las típicas viviendas que tenemos éxito o no, porque si tú te centras solo en coger a clientes que hacen match con tus casos de éxito, vas a convertir que todo sea un caso de éxito, eso te va a permitir elevar las ventas, perdón, elevar los tickets, cobrar cada vez más, cuanto más casos de éxito mejor, pero la gente generalmente esto es lo que más se la pela, el customer success, esto es lo que a la gente se la viene pelando en general y es los casos de éxito de clientes. A partir de ahí, una vez que la cosa empieza aquí, ya lo estoy diciendo, ya la cosa no es aquí, la cosa empieza aquí, si tú haces un buen trabajo de customer success, si tú haces un buen trabajo de casos de éxito de clientes, todo esto es mucho más fácil, puede ser hasta una mierda, si esto es brutal, lo demás es brutal, la gente se centra en hacer esto brutal y esto es una mierda, cuando lo que hay que meter mucho trabajo es en la área de que el cliente tenga la promesa que le hacemos, si no, estoy vendiendo humo, si la gente tenga la promesa que le hacemos, porque si no, lo que estoy haciendo es centrarme en meter a volumen, a volumen, a volumen, ventas, 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 y dar un puto servicio de mierda, entonces personalmente mi ética de trabajo y mis valores, por eso digo que ayudo a personas alineadas con mis valores a crecer, escalar sus marcas personales, es nos centramos en dar un servicio estupendo, un valor terrible, que la gente cambie por completo y consiga lo que se propone, que se lo hemos puesto en una promesa en el que sabemos a quién nos dirigimos y a quién no, a quién sí y a quién no nos dirigimos, cómo se lo vamos a entregar y estamos a diario metiendo contenido, metiendo marketing, haciendo ventas y sobre todo con customer success. Tienes en nofallesatupalabra.com en el link de abajo una desglosada máxima de todo esto, alrededor de seis sesiones de una hora que recibirás una cada día para poder aprender más, no es un funnel para que luego me pagues, al final te explicaré cómo funciona no fallesatupalabra, pero nosotros estamos muy centrados en customer success y solo vamos a coger gente que hace match. Todo lo que enseño te lleva gratis de cero a tres mil al mes con marca personal, no necesitas más, a partir de ahí quiero que vayas con esto a ese dinero para que a partir de ahí vengas y nos pagues por escalar a 30 mil al mes si te ayudemos a escalar a esos 400 mil euros prácticamente al año o como yo he podido hacer más de un millón de euros con mi marca personal. Si te ha gustado te agradezco ese like, ese comentario, esa suscripción, sígueme en arroba mplaececom en Instagram, dime qué te ha parecido y si tienes cualquier duda, déjate un comentario si quieres que vea tu caso en particular y lo comentemos por comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video